Invítame a vivir tus fantasías Aunque sean buenas o prohibidas Yo quiero vivirlas siempre contigo Invítame que quiero ser más que tu amigo Que damos una aventura llena de pasión Invítame y caminemos, que sepan que nos queremos Quiero ser tu invitado especial y llevarte mi amor Invítame y volvemos sin rumbo ni destino Si quieres te presto mis alas cada día por las mañanas Invítame a tu proyecto, que yo seré tu arquitecto Vivamos esta locura y que no importe nada Invítame a vivir tus fantasías Aunque sean buenas o prohibidas Yo quiero vivirlas siempre contigo Invítame a pecar junto contigo Que yo seré tu bien testigo Tengamos nuestros secretos de amor Invítame, tengo un pienso, me gustaría Se te ha invitado especial para toda la vida Ay, 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 chaparrita Invítame hasta el fin del mundo Invítame hasta el finidad Invítame hasta el fin del mundo corazón Y con sentimiento me madraso invítame a vivir tus fantasías Aunque sean buenas o prohibidas Yo quiero vivirlas siempre contigo Invítame a pecar junto contigo Que yo seré tu bien testigo Tengamos nuestro secreto de amor Invítame, te confieso, me gustaría Ser un invitado especial para toda la vida Gracias por ver el video